Hola, soy Juan Bataller, soy catedrático de derecho mercantil en la Universitat de València y me voy a ocupar de el pago forzoso del cheque. Bueno, en primer lugar lo que tenemos que tener claro es que para que se pueda reclamar el pago del cheque que no se ha pagado voluntariamente debe haberse presentado previamente regularmente, es decir, ha de cumplirse unos estrictos requisitos de presentación. ¿Cuáles son estos? Bueno, pues en primer lugar ese cheque evidentemente ha de presentarse en el domicilio del librado, es decir, en la entidad de crédito consignada y en la cuenta consignada en el propio título. El tenedor además ha de ser su poseedor legítimo, es decir, ha de comprobarse que efectivamente la candela de endoso, si es que los hay, se ha cumplido para que esa persona tenga la legitimación para presentar el cheque al cobro. En tercer lugar, ese cheque ha de contener todas las menciones exigidas por la ley de cambia del cheque. Es cierto que son menores que las que se exige, por ejemplo, una letra de cambio, pero ha de cumplirse todos los requisitos exigidos, insisto, por la ley de cambia del cheque y que el título formalmente esté perfecto. Y por último ha de hacerse dentro de los plazos señalados por la legislación. Una vez hemos cumplido estos requisitos, el siguiente requisito que nos exige la ley es levantar protesto, aunque aquí, como vamos a ver seguidamente, se producen diferencias significativas con respecto a la letra de cambio y el pagaré. Bien, en cuanto al ejercicio de las acciones, la primera que hemos de contemplar es la acción directa. Bien, aquí se produce también una diferencia significativa con respecto a la letra de cambio y al pagaré porque en el cheque no se puede ejercer la acción directa dado que el librado es una entidad de crédito que tiene una responsabilidad diferente a la del librado aceptante en la letra de cambio o la del firmante en el pagaré. Por lo tanto, no cabe la acción directa. En cuanto a la acción de regreso cabe contra el librador y contra los endosantes y sus avalistas. Ahora bien, en este caso la diferencia significativa es que no es necesario protesto para ejercer la acción de regreso contra el librador. La acción, por otro lado, prescribe a los seis meses desde el fin del plazo de presentación. Con respecto a la acción causal, la puede ejercer el tomador-tenedor contra el librador o, en su caso, contra los endosantes siempre y cuando exista evidentemente una relación causal entre el tenedor y el librador o endosante. Ahora bien, si el cheque ha sido perjudicado por levantar protesto, no cabe la acción causal. Pero volvemos a lo anterior, hay una importante excepción porque contra el librador, como no es exigible el protesto, en principio no cabe perjuicio de la letra de perdón del cheque y, por lo tanto, en principio siempre se puede ejercer la acción causal también contra el librador. Esta acción causal también podría ejercerse contra la entidad de crédito en el caso de que la entidad de crédito hubiera denegado el pago, existiendo provisión de fondos para atenderlo. En cuanto a la acción de enriquecimiento, que es la otra gran acción en la ley de cambio del cheque, deciros que, en principio, nada impide su ejercicio, aunque en la práctica es complejo que esto exista porque, como ya hemos visto, cabe siempre la acción contra el librador porque no es exigible el protesto para reclamarle por la acción de regreso o por la acción causal. Asimismo, en materia de cheque, la ley contempla, en el artículo 156 de la ley de cambio del cheque, habla de la responsabilidad de la entidad de crédito en el caso de que haya abonado un cheque falso, es decir, en el que se haya, por ejemplo, falsificado la firma del librador. Bien, en este caso, el cheque ha de asumir las consecuencias de ese pago, salvo, establece, se establece aquí una excepción, que fueran negligente la custodia del cheque o del talonario o que existirá alguna otra negligencia por parte del librador. Pero, si el banco abona y, en principio, el comportamiento del librador ha sido el correcto, es decir, no, no, por ejemplo, no le han robado la chequera y no ha dicho nada en un tiempo, en un tiempo amplio, es la entidad de crédito la que tendría que abonar el cheque y hacerse cargo de las consecuencias sin repercutir nada sobre el librador. No obstante, cabe también que haya una concurrencia culpa, es decir, que tanto la entidad del crédito como el librador hayan sido negligencias. En este caso, se produce una compensación de culpas que la jurisprudencia viene declarando que lo es al 50%, es decir, que el 50% del cheque lo tendría que asumir, de la cantidad consignada del cheque la tendría que asumir la entidad de crédito y el otro 50% el librador. Y, bien, finalmente, no podemos olvidar en esta materia el artículo 86 de la Ley General para la Defensa de los Comunidades de Usuarios, donde se establece que las cláusulas de exoneración de esta responsabilidad son nulas cuando se hacen frente a consumidores. Cuidado, solo cuando estamos hablando de la contracción con consumidores y un autónomo, por ejemplo, no es un consumidor. Muchas gracias, espero que os haya sido de utilidad.